Diga al Señor, diga aleluya al Señor, diga gloria a su nombre porque Él va a derramar la bendición que Él te va a dar, no va a ser una bendición a gotas, no va a ser una bendición de untada, Él dice, mi pueblo está rodeado de los enemigos, están en la pelea, yo he dicho que van a vencer, pero les voy a dar una herramienta muy grande para su victoria, les voy a derramar a ellos encima, espíritu de gracia, eso quiere decir, escuchen esto, no van a vencer porque se lo merecen, ¿cuántos aquí saben que las victorias no son porque tú y yo las merecemos? son por la gracia de Dios, mire con curiosidad como el Zacarías habla en un término lógico de la bendición divina, Él dice, están rodeados, los enemigos están por allá afuera, Israel está chiquito, recuerden que es una nación pequeñita, llena de perros mordientes que la quieren devorar, Dios interviene, Dios dice, voy a acabar con esos enemigos, pero antes que Él diga, ya serán, yo voy a derramar, pero un espíritu llamado de gracia, quiere decir, la victoria la van a obtener porque yo soy bueno y misericordioso, y segundo, voy a derramar sobre ellos, espíritu de oración, esto sacudió mi espíritu, y le voy a decir por qué, no dice que va a derramar oración, dice que va a derramar espíritu de oración, voy a hacer una cláusula para decir esto, a mí me gusta ver los milagros de Dios, y Dios es un Dios de milagros, Él es un Dios de milagros, Él hace maravillas, Él hace prodigios, Él hace eventos maravillosos, ¿sabe qué es un milagro? un milagro es una alteración de las leyes naturales que el mismo Dios ha hecho, el mar rojo no tenía por qué solo dividirse, eso tenía que estar con un muro de cemento, y un muro de cemento, como hacen aquí en Miami, ¿verdad? ese túnel, ¿qué trabajo? o el río Jordán, naturalmente no se para porque es un río, pero un milagro es una alteración de una ley natural que Dios la hace, porque Él que hace la ley es el único que la puede violar, ¿cuántos dicen amén? ahora, qué lindos son los milagros, ¿cuántos aquí les gustan los milagros de Dios? ¿cuántos han visto milagros de Dios alguna vez ahí frente a los ojos actuando? Él es un Dios de milagros, yo he visto milagros, yo he visto muelas empastadas, y también usted ha visto, yo he visto delante de mí paralíticos levantarse, yo he visto delante de mí a gente ciega viendo, yo he visto gente con brazos cortos que se les tiran, escucha esto que voy a decir, he visto gente que han bajado de peso en momentos porque alguien oró por ellos, y Dios les quitó un poco de libras, he visto a otros en cualquier dimensión de milagros, sé que todos los que estamos aquí hemos visto milagros de Dios, les voy a hacer una confesión, a ver si ustedes están en paralelo conmigo en este mensaje, en este corto mensaje, a veces, señor, señor, yo también quiero hacer milagros, escuchen esto, yo también quiero, señor, hacer milagros, y a veces uno como que ha sentido un poquito de pobreza y de miseria, dice señor, yo, escuchen esto que voy a decir, yo no hago milagros, así que yo no soy un hombre tan grande, porque yo no sé hacer milagros, no ocurren con la frecuencia o la habilidad que a alguien le ocurren milagros, y quizás a todos nos han pasado alguna vez en la vida, que hemos sentido como pobreza ministerial o espiritual al no hacer milagros, déjenme darle esta noche doctrina a ustedes y decirle que la Biblia dice que no todos hacen milagros, ¿sabe eso por la Biblia? no todos hacen milagros, porque los milagros son la única cosa que hace falta en una iglesia, primero de Corintios 12, dice la palabra, mire este orden, y aún nos puso Dios en la iglesia, habla de la iglesia mundial, ¿verdad? su iglesia, su esposa de verdad, primeramente apóstoles, luego, ya conmigo, luego, profetas, lo tercero, maestro, ¿qué cosa es maestro? ¿lo cuánto, lo quinto, lo sexto, cuál es el maestro? no me captaron, primeramente el pulso, primeramente apóstoles, luego, profetas, lo tercero, maestros, me estoy fijando por el libro, luego, los que hacen milagros, ¿cuánto dicen? ¿están aquí todavía? después, los que sanan, ¿por qué número va eso ya? los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, Pablo dice ahora, en primera de Corintios 12, 29, ¿son todos apóstoles? por supuesto, está buscando una respuesta negativa, la respuesta siempre es no, ¿cuántos en el todo no son apóstoles? yo no soy apóstol, ¿son todos profetas? ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? díganme rápido la respuesta, ¿cuál es? no, es una respuesta obvia, ¿todos son maestros? ¿cuál es la respuesta? no, ¿hacen todos milagros? Pablo lo preguntó, la respuesta es no, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿cuál es la respuesta? realmente no, así no es como Dios hizo en su cuerpo de Cristo, que todos hagan milagros, que todos hagan sanidades, él está, y este es el hombre que escribió, la doctrina de la iglesia gentil, y dice ahora él, ¿tienen todos dones de sanidad? la respuesta es no, ¿hablan todos lengua? la respuesta es no, ¿interpretan todos? y otra vez, obviamente, la respuesta es no, eso quiere decir, los dones del Espíritu Santo, el Señor los quiere derramar en su pueblo, pero los dones, no le acontecen iguales a todos los hermanos, como Juan vio allá en el cielo, hay unos seres extraños, que Juan los vio, por ejemplo, uno de ellos, estaba lleno de ojos, por dentro y por fuera, porque eran seres figurativos, que en ese caso, ese, que está lleno de ojos, ilustra la omnisciencia, de un Dios, todo sapiente, de un Dios que lo sabe todo, ¿cuánto dicen amén a ese Dios? ¿cuánto alaban a ese Dios? ¿cuánto dicen gloria a ese Dios? ¿cuánto dicen aleluya a ese Dios? provocando que Montesión aprenda a alabar la palabra de Dios, ¿cuánto dicen gloria a ese Dios que lo sabe todo? dígame si puede, dígame si puede, gloria a ese Dios, y ahora Juan ve eso, ilustra, pero en el cuerpo de Cristo, no funciona así, todos no hacen milagros, todos no sanan, todos no profetizan, todos no hablan lengua, dice Pablo que, eso es un don, que el Señor lo da a cada uno, como Él quiere, y ese día yo entendí, cuando yo supe eso, entendí, que si a mí, Dios no me llamó a hacer milagros, pero me llamó a enseñar la palabra, yo me debo sentir muy feliz, en enseñar la palabra de Dios, porque el que hace milagros, me hace falta a mí, para que Él ore, y Dios me sane, cuando dicen amén, pero yo le hago falta, al que hace milagros, porque a lo mejor, el que hace milagros, le hace falta doctrina, y yo se la puedo ayudar a comprender, bajo el don, o el ministerio de maestro, cuando dicen aleluya, esto lo puse solamente, en perspectiva para decirles, que el milagro que Zacarías ve, que va a caer sobre ese pueblo rodeado, ese pueblo sitiado, es un milagro, no como si te de los dones, que a uno le dan un don, y a mí no, y a él le dan otro don, que no es el mío, y a él le dan otro don, que no es el mío, Zacarías ve, que todo el pueblo estaba sitiado, que los enemigos querían matar, a todo el pueblo, y Él dice, Dios le dijo, dile a Israel, que yo voy a derramar, sobre la casa de David, sin sacar a nadie, sin incluir a nadie, y sobre los moradores de Jerusalén, les pregunto, cuando dice aquí, los moradores de Jerusalén, a cuantos estaban incluyendo allí, digan conmigo rápido, a cuantos, derramaré, sobre los moradores de Jerusalén, cuantos eran esa gente, 100% verdad, derramaré, sobre todos ellos, espíritu de gracia, para que los milagros que le ocurran, la liberación que le ocurra, no sea porque son buenos, sea por mi misericordia, y es bueno hermano, cuando ese espíritu, cae en uno, uno aprende a decir, Señor, lo que tengo, lo que ministro, lo que canto, lo que predico, lo que enseño, lo que hago aquí en poesía, lo que hago allá en la pandereta, lo que hago en el teléfono, la visita que hago al hospital, todo eso, no es porque yo soy algo, es por tu gracia, que tú me estás usando, para tu gloria, cuantos creen de corazón eso hermano, nos hace falta recibir espíritu de gracia, para entender, que los beneficios divinos, vienen por gracia, digan conmigo, por gracia, cuantos creen que es, díganme lo que lo creen, que es por gracia, que todos, a ver los amén, un poquito más fuerte, de la noche.